Reyes, corazón de obrero, no es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la pangea, ¿de quién habrá sido esta superidea? Veinte jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta al ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy un dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada, del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Sentadito en mi salón, no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos colegillas. Buenas noches señoras y señores oyentes de Somos Fútbol RDR Radio. Reciban un cordial saludo del amplio equipo que tiene el placer de estar con ustedes. Hoy está con nosotros Enrico Canuti, también como no, nuestro director Jordi García. Buenas noches. Ahí está entrando desde Italia. Somos Fútbol Radio RD desde Italia, Enrico Canuti. ¿Tuto bene? ¿Tuto bene? Buenísimo, gracias. Italia un poco lento, pero con los... ...y Francia, también nosotros vamos a dar lo nuestro. Jordi, buenas noches, ¿cómo tú estás? Buenas noches a todos, buenas noches a ti, Xavier, y sobre todo buenas noches, una semana más, a Enrico Canuti. Enrico. Buenas noches, Jordi. Llévanos, llévanos a André Gómez, por favor, llévanoslo. Jordi. Llévanos a André Gómez. Sí, André Gómez es el último, la última noticia que tenemos. La Juventus ofrece 35 millones. Como el chaval no ha tenido una buena temporada con el Barça, estaba interesada, pero con 40 millones le parecía un fichaje de más. Lo va a intentar por 35, ¿qué te parece, Jordi? ¿Son suficientes? Y sobran. Sí, claro, claro. Lo raro es que hemos empezado con esto de André Gómez, porque es relacionado con el mercado italiano, pero yo sé que el corazón de los aficionados españoles, y sobre todo los catalanes, los del Barça, hoy no está muy alegre, ¿no? Yo soy de los que piensan que si un jugador no quiere duda de jugar en el Barça, ese jugador ya no vale. Fuera hay otro. Claro, claro, claro. Además, es una historia que se repite, ¿no? Enrico, en el Barça, Ronaldinho, Ronaldo... Bueno, Maradona... Maradona... Yo no sé qué le pasa, que están en uno de los mejores equipos del mundo y se quieren largar siempre por el sabor al dinero. Lo que en teoría es normal, pero no, llega algún momento ya de la vida profesional que quizá ese punto de inflexión pueda sobrar. Pero bueno, todo el mundo quiere tener más, ¿no? La prensa italiana ha sacado unos cuantos cálculos a propósito del traspaso de Neymar al Paris Saint-Germain. El jugador va a ganar 150 millones de euros en cinco años, quiere decir 30 millones por cada año, que quiere decir 2 millones y medio cada mes, que quiere decir 564 mil euros cada semana, que quiere decir 80 mil euros al día, que quiere decir 3 mil euros cada minuto del día, que quiere decir un euro cada vez que Neymar pestaña. Oye, pero los italianos como sois, ¿qué pensaba que estos eran los catalanes? Somos graciosos con estas cosas, ¿no? Ya está el perro. O sea, en los últimos años, si antes eras más un asunto de, como decir, romanticismo, de ser conectado con un equipo, de llevar en el corazón una afición, ahora es tan solo un asunto de dinero, caballeros. Y aquí el dinero es demasiado, 222 millones son una oferta que no se puede rechazar. Además, el Barça, como decían, está acostumbrado en vender su estrella, porque después del año siguiente sigue ganando como quiera. Y así, a colación de lo que ha dicho Xavier, fíjate cómo acabó Maradona, cómo acabó Ronaldo el Gordo. Fíjate que cuando se van, acaban destrozados, ¿eh? Sí, 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 no. ¿Qué te digo? Ahora, por ejemplo, yo te hago una pregunta, Jordi. Si mañana el Barça ficha Mbappé, ¿eh? Digamos, ficha Mbappé, y le sobran 120 millones, porque Mbappé lo puede, no, le sobran 40, porque sería 180 millones. ¿Tú te quedarías decepcionado como estás en este momento? No, en absoluto, pero es que, bueno, ahora ya estás descubriendo que yo soy del Barça, pero ahora mismo, aunque no viniera Mbappé, yo no estaría decepcionado. Que venga Coutinho, que es el que hace falta, o que venga Berratti, que es el que hace falta. O sea, no hay que sustituir un jugador por el mero hecho de que sea Neymar, sino que el Barcelona lo que tiene que mirar es por encima de todo esto. Y si el jugador no quiere estar, adiós, que encima será el fichaje más caro de la historia del mundo del fútbol, fantástico. Pero lo que tiene que primar es el interés del equipo, porque al final este equipo es Messi, y mientras Messi juegue, aquí no hay nadie más. Entonces, oye, pues Neymar se quiere marchar. Bueno, aquí cada uno es muy libre de pensar. Seguramente todos habríamos aceptado la oferta de Neymar, pero cuando él vea que se va a Paris Saint-Germain e intentar ganar una Champions League, que no va a ganar en su vida, mira lo que yo te digo ahora, Neymar acabará en el Real Madrid. No, creo que esto sería de verdad algo, no sé, a nivel de, como decir, de afición, de opinión pública, eso sería, sí, un verdadero bombazo y algo que molesta a los aficionados del Barça. Hasta ahora la decepción porque se marcha tu columna, tu esperanza, tu futuro, pero que posiblemente se pueda reemplazar con un fichaje de dos subjugadores, pero que se vaya real, ahí estaríamos hablando de otra historia como la de... Sí, bueno, pero así, así, exacto, así acabó Figo, así acabó Ronaldo y bueno, y no es muy descabellado, ¿no? Lo que dice Jordi, que en un futuro... Cuando se vayan a Paris Saint-Germain y se cansen de pagarle los 150 millones que les va a costar la broma cada año, y cuando vean que no ganan nada y que siguen estando en una liga inferior, es la cabeza del ratón y no es la cola del león, los franceses se cansarán de pagar, y entonces el único que puede pagar estas barbaridades es Tío Florentino. Sí, seguro, seguro. Compañeros, si os parece, vamos a entrar en materia porque tenemos una hora de programa y muy intensa, Jordi, y Enrico seguro que tiene su agenda también llena. Adelante, Enrico. Sí, 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 tiene razón, tiene razón, porque eso de Neymar que se mueve también mueve la liga italiana, entonces seguimos hablando de Dybala, 23 años, las últimas noticias dicen que Cuadrado posiblemente se quede si Dybala se marcha, eso quiere decir que la Juventus lo toma en consideración el hecho que Dybala se pueda marchar por 100 millones, porque con este monto podría fichar a Keita y Milinkovic en un solo golpe, y considerando que Dybala el año pasado garantizó 11 millones de dólares, con este monto la Juventus aseguraría un patrimonio de 22 goles y 14 asistos, fichando a Keita y Milinkovic Savic de la Lazio, que es la sorpresa de los últimos días de mercado, así que vamos a ver cómo se mueven los equipos con esto. Además, la Juventus es la de las opciones, aparte de Bernadés, que Douglas Costa, que pichó, Higuaín, Mandzukic y Cuadrado. Así que la opción Dybala al Barça para la Juventus es una opción... Además, por el medio campo, la Juventus, que todavía queda incompleta, y se ha dado cuenta durante el torneo de los campeones en los Estados Unidos, donde empató a uno con la Roma, con goles de Mandzukic y Dzeko, y luego la Juventus ganó a los penales. Primo Alegri se ha quejado porque a mitad de campo no tiene bastantes opciones, así que estarían dispuestos a gastar 40 milímetros en la cláusula que tiene el jugador, porque se le ha hecho un poco complicada la pista de Matuidi. Como ya Matic se ha ido al Manchester United, lo hemos visto hoy durante el amistoso contra la Sampdoria, como Emre Can, el Liverpool no lo quiere dar. Y aparte de esto, la Juventus tiene que mejorar también en la parte posterior derecha para reemplazar a Alix Steiner, para darle una ayuda a Alix Steiner, del interés por André Gómez del que hablamos con Jordi. Y cuidado porque el Chelsea todavía no se ha rendido por Alexandro, Conte necesita a este jugador, lo quiere, y está dispuesto a ofrir hasta 40 millones. Pero de momento la Juventus, después de la pérdida de Bonucci, y el posible traspaso de Dybala al Barça, porque sigo hablando de esto porque para mí es una opción más que real, no le gustaría deshacerse también de Alexandro, porque los aficionados no están tan contentos. Y se acerca el compromiso del 13 de agosto, la final de Supercopa Italia. Bastante activa también está el Inter de Milán, porque todavía no ha... ...de los aficionados. Se ha quedado todavía con vecinos de la Fiorentina, 24 millones. Está tratando un encuentro mañana con los dirigentes de la Lazio para Keita, porque Keita ahora es el jugador que más interesa a los equipos grandes. Juventus que lo quiere, Inter que lo quiere. Mañana hay este encuentro, el Inter parece que está dispuesto a ofrecer los 30 millones que el presidente de los títulos de la Lazio pide, mientras la Juventus ofrece 15 más 5 de bonos. Pero no olvidemos que en los últimos dos meses el jugador ha tenido un acuerdo ya con la Juventus, aunque no haya firmado nada. También hay una oferta para Vidal. Sí, sí. ¿Sabes cuántos años tiene Keita? Sí, Keita tiene 22 años. Sí. Es que yo sé de un amigo mío que estaría muy contento si tuviera 21. En la Unión Deportiva Cornella, que todavía cobraría derechos de traspaso. Yo sé que Keita es presidente del Cornella, que lo cedió al Barça, que por motivos disciplinares lo perdió por cero euros. Pero Keita, digamos esto, es un chaval muy problemático. Si ustedes quieren que yo lo compare a otro jugador del panorama internacional, es un pequeño Balotelli, es un pequeño Cassano, ¿eh? El señor Keita con 18 años se va a ver el concierto de Snoop Dogg en Roma y choca un Lamborghini de 150 millones, no podiendo conducirlo porque a 18 años no lo podía conducir. Keita llega tarde a los entrenamientos. Eso de la madrugada, Keita falta a los entrenamientos. Es un chaval problemático que tan solo podrían recuperarlo en un equipo grande, con una gran tradición. Si el Barça lo deja partir, y es un jugador que tiene calidades, si el Barça lo quiere partir, lo deja, quiere decir que Keita es un tipo, un chaval problemático. Y eso del Cornella se sabía ya, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, oferta del Inter de Miran también para Vidal, 60 millones al Bayern quiero ofrecer, y 7 millones en miedo al jugador. Vamos a ver si se cierra. Y Dalbert del Nipza, el lateral izquierdo, por 25 millones podrían cerrar. La Roma parece que abandonó la pista de Mares, porque el equipo pide 40 millones, la Roma está dispuesta a ofrecer 30, así que Monchi, el director deportivo, parece que está monitoreando la opción de Emre Mor, del Borussia Dortmund, otro turco, ya incorporó uno la Roma, otro turco por 12 millones. Operaciones menores, el Milan está interesado a Badeli, el ex de la Fiorentina, se le vence el contrato del 2018, pero también el Cholo Simeone está interesado a este jugador para incorporarlo en enero. Recordemos el paro del mercado que tiene el Atlético de Madrid. Y mañana el Milan también tiene el partido de vuelta de la Europa League contra el Crayova para calificar a la Europa League. La Lazio Fitch, como ustedes saben, por 5 millones, que ha sido 30 años, va a reemplazar lo que será Giorgiovic, que posiblemente se va al Genoa o a otro equipo de Inglaterra. Y otra operación menor será la de Duván Zapata, del Udinese a la Fiorentina, o Simeone, el hijo del Cholo Simeone, que va a ir a la Fiorentina, si Kalinic, siguiente de la Fiorentina, se va al Milan. Esos son los rumores y los fichajes del mercado italiano. Hemos tenido unos cuantos amistosos interesantes. Rusia Dortmund, que ganó 1-0 la Atalanta con gol de Ilicic. Repito, el amistoso Roma-Juventus 1-1 con victoria a los penaltis de la Juventus. Y en el Audi Cup, que se jugó en Múnich, partidos muy interesantes, entre Napoli y Atlético-Madrid, que ganó el Atlético por 2-1 con goles de Torres y Vieto. Y después, la final... ...el Napoli 2-0 contra el Bayern de Múnich con goles de Curibali y Giacchirini. Una pequeña curiosidad, el Bayern de Múnich ha recibido cuatro goles del Milan, tres goles del Inter, dos goles del Napoli y tres goles del Liverpool. ¿Qué estará preocupado el señor Ancelotti de esto? Debería, debería. Perder amistosos está bien, pero perderlo todos y perderlo de manera contundente a pocos días del principio, del comienzo de la Liga Alemana, debería de preocuparlo, creo yo. Sí, sí, seguro que sí. Debe estar preocupado, junto con otro equipo que a ti te cae muy bien, Enrico, el Real Madrid, que también le han metido un carro en Estados Unidos esta per temporada. y ha acabado el último del torneo. Absolutamente me di cuenta de esto. Sí, parece que fueron con Calypso y con Gintónica a jugar este torneo, para estar listos después para el comienzo de la temporada. Vamos a ver porque tiene el significado que se merecen estos amistosos de pretemporada. Pero una derrota, dos derrotas, está bien, pero cuando son muchas y por muchos goles, no sé, algo deberíamos de mirarlo. Pero sin valor, vamos a ver qué es lo que sucede. Pero yo no veo un Bayern muy consistente esta temporada, al menos por lo que hemos visto en pretemporada. Pero bueno, también sabemos que la Bundesbayern ya sabemos que la va a ganar. Sí, sí, absolutamente sí. ¿Ayer? ¿Qué? Yo es que estoy aquí escuchándoos a los dos con los resultados del Bayern, del Madrid y tal. Y yo digo que lo importante es cuando empieza la competición, ¿no? Porque ahora todo el mundo está haciendo encaje de bolillos. Por ejemplo, el Real Madrid tiene el trofeo ese que estáis comentando. No contaba con Sergio Ramos, no contaba con Cristiano Ronaldo. Y bueno, son hombres que tienen que ir cogiendo tanto en el Madrid como en el Barcelona como en el Bayern. Tienen que ir cogiendo el ritmo de la competición, ¿no? Pero lo que está claro es que cuando se dé el pistoletazo inicial de los campeonatos la cara va a ser totalmente diferente a lo que se está viendo ahora, ¿no? Ya lo demuestran los grandes equipos conforme planifican la temporada y luego ya se ve que en el sprint final siempre están los mismos. Sí, además, ¿sabes cuándo comienzan a enchufarse los grandes equipos? A partir del viernes cuando vienen los sorteos de la Champions League y seguiremos seguramente. A partir de ahí se pondrán en esto porque las cosas se hacen seria. Claro, claro. Y ahora es como comentamos es tiempo de relajo, tiempo de coger la forma. Quieras que no, pues un mes sin competición pues los músculos se aflojan y la mente también y ahora se tiene que volver a coger todo el estatus, el estatus competitivo que sin duda alguna estos profesionales lo cogen rápidamente en cuanto entran en vestuarios y saben que los puntos que tienen el liticio o las eliminatorias que tienen el liticio es el futuro del equipo y el futuro de ellos. Entonces, la cosa cambia. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Me sorprendió hoy la rapidez con que después del anuncio de Neymar que le manifestó a la propiedad que se quería marchar al... Habían quitado todas las publicidades de Neymar del Nou Camp. ¿Se habían fijado en esto? Sí, 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 por supuesto. No solo las del Nou Camp sino las de la ciudad también y han cambiado automáticamente el cartel de promoción del trofeo Joan Camber. Han quitado a Neymar y han puesto a Raquel. ¿Cómo se merece? ¿Anda que el cambio? Me disculparán hoy si me he metido muchas veces en el fútbol de España y de Francia porque es histórico y hablar de los fichajes menores que hemos tenido en Italia me parecía un poco más aburrido para nuestros oyentes que aunque sea mañana lo que es el mercado español ya hoy querían un adelanto de las noticias de Neymar, ¿no? Por supuesto que sí. Además, las noticias siempre primas. Primera noticia. ¿Alguna cosa más, Enrico? No, no. Yo estoy completo con esto. Los detalles ya os lo di todo. Me gustaría el miércoles volver a hablar con ustedes con noticias más interesantes del fútbol italiano pero yo estoy seguro que más nos acercamos al 31 de agosto sobre el mercado y más bombazos vamos a tener. Aquí lo que sí que te puedes ir dando cuenta, Enrico que en el fútbol dominicano no estamos aburridos, ¿no? No, no, no. De esto sí me he dado cuenta. Esto es divertidísimo y cada día más. Cada día se explica el chiste con más risa. O sea que hoy tenemos un programa por delante que sin duda alguna ha levantado expectación y bueno hay mucha tela que cortar. Sí, sí. Os voy a seguir como siempre. Colgaré con ustedes y estaré en contacto directamente con ustedes por radio. Os sigo escuchando. No, sí. Antes de despedirte, Enrico quiero que estés atento al fichaje de André Gómez que él tiene en Francia. Sí, sí. Yo te daré novedades desde el punto de vista de Italia y te las estaré comunicando en privado para estar funcionando esto, ¿eh? Muy bien. Gracias, Enrico. Enrico, buenas heras. A tú todo bien. Chao. Arrivederci. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo para todo el mundo. Enrico Canuti, Italia. Bueno, pues ahí... Chao. Buenas noches. Ahí teníamos a Enrico Canuti, nuestro compañero desde Italia dándonos las últimas noticias del Calcio. Como siempre, un placer tener un nombre con esas tablas que nos explica todos los entresijos de lo que pasa en el fútbol italiano. Y ahora vamos a conectar ya con nuestro compañero Luis Ojeda que, bueno, se va a unir al coloquio más que nada porque el fútbol, Jordi, en nuestro país está convulsionado por momentos, ¿no? Óyeme, lo del fútbol en nuestro país, yo no sé por qué hemos tardado tantos años en montar una liga y nosotros en montar un programa. Luis, buenas noches. Buenas noches, Xavier. Buenas noches, Xavi. Y también a los cháveres. A todos chéveres. Bueno, obviamente, a todos nuestros oyentes que siempre están conectados a través del mejor programa de fútbol dominicano y tocando las esferas del fútbol. Bueno, pues, compañeros, si os parece que estamos a I-20, nos faltan 40 para concluir el programa, mucho tiempo, pero sabemos que cuando empezamos a hablar pues todo se nos acorta, ¿no? Jordi García, háganos usted un pequeño resumen, un extracto de todo lo que ha pasado hoy con ese reclamo de apelación de Moca. Bueno, pues, tal y como lo estaba anunciando Moca desde el domingo de la última jornada de la LPDF, él empezó a reclamar a través de redes sociales que iba a presentar una reclamación de lo que había sido la denuncia de Bauger ante la Liga por la alineación indebida de la jornada número 2 del partido de Atlántico-Bauger y hoy ha acabado pasando lo que ya se venía previendo desde el domingo en la noche. Moca ya ha hecho, ya ha tirado en redes sociales su denuncia, podemos llamarla así, pero bueno, es una denuncia a través de los medios, a través de las redes sociales. Parece ser que se está preparando para mañana, nosotros no podremos estar, pero se va a preparar una rueda de prensa que será en Moca a todos los medios de comunicación para explicar el porqué de la demanda. Adelanto, que es el que está en redes sociales y que yo os lo leería porque además es corto, porque es a partir de ahí donde vamos a entrar a analizar el tema de la reclamación. Porque como siempre todo el mundo habla y ahora ya hay un lío. ¿Y el lío dónde está? Pues el lío está en que la gente nos dice que es que si Moca ahora está reclamando que le quiten los tres puntos a Atlántico, que lo que está reclamando es una alineación indebida porque cuando él jugó con Atlántico también habían jugadores, eran los mismos jugadores. Pero no, aquí en Somos Fútbol de Red Radio os lo vamos a estar explicando todo. Si os parece, os lo leo, estaremos atentos. Por supuesto. Esto es la alteración de Moca a la Federación Dominicana a la Liga Dominicana de Fútbol. Primero, Bauer Bauer FC protesta el juego contra Atlántico por considerar que hubo alineación indebida de dos jugadores. Varios meses después, la Comisión de Disciplina de la FEDO Fútbol confirma que los jugadores denunciados por Bauer FC no presentaron documentos como dominicanos, confirmando así que hubo una alineación indebida por haber alineado nueve refuerzos y no siempre como se permite en los reglamentos. Tercer punto, Moca FC ante esta confirmación de la Liga apela a la decisión como estipula los reglamentos y otorgar los tres puntos del partido con esta victoria 3 a 0 a cada uno de los equipos o sea, se los quita Atlántico y se los tiene que dar a Bauer. Cuarto, Moca pide que la LDF elabore y publique una nueva tabla de posiciones acorde con los resultados producto de la apelación al reglamento. Quinto, Moca tramita esta apelación agotando el debido procedimiento ante los organismos correspondientes a nivel nacional e internacional. Yo creo que queda claro tanto, bueno, Luis y Xavier que Moca no está reclamando su partido sino que está reclamando y está apelando a la decisión que da la Liga en contra de la reclamación de Bauer. ¿Eso creéis que queda claro? Sí, lo que quisiera dejar claro es que aquí hay dos temas totalmente diferentes porque diferentes que se han unido por el espacio-tiempo que uno fue el lío que hubo el otro día con el tema del campeonato y luego con el tema de la clasificación de Atlántico y tal, eso es un tema totalmente diferente al que se está reclamando ahora. y como bien dice mi compañero Jordi García Moca Moca no está reclamando en absoluto que se le quiten los puntos en liticio al Atlántico sino que está haciendo valer su derecho a la apelación de una resolución que no viene del mes de la segunda fecha no la resolución tengan en cuenta ustedes de que esa resolución se produjo el viernes de la semana pasada por lo cual ningún equipo ningún equipo ni de pataleta ni de no pataleta ni de que no estoy de acuerdo con lo que se ha hecho ni de que si esos jugadores no eran dominicanos o no eran dominicanos Moca no está apelando a ese derecho a la pataleta Moca lo que está haciendo es hacer valer su derecho de apelación a una resolución que se tuvo el viernes pasado anteriormente a eso ningún club podía hacer dicha reclamación o dicha apelación porque no existía una sentencia una sentencia que de hecho una sentencia que de hecho es totalmente alegal no está amparada por ninguna ley ya que la ha hecho un comité el cual no es válido pero eso independientemente ya estiraremos luego un poquito más de la manga esa es mi opinión Luis Excelente Xavier lo dijiste todo Moca está es contra la resolución que dio la liga el viernes al final de la tarde eso es todo sábado y domingo toma tu golpe yo estoy aquí siendo imparcial estoy con Moca porque Moca está sacando está demandando está exigiendo está golpeando no está de acuerdo con la sentencia de la liga que como bien lo has dicho Xavier es completamente irresponsable eso es una declaración una notificación eso es un señalamiento eso es un escrito irresponsable donde cualquier persona que lee ese tipo de documento de formato bien como ustedes lo quieren llamar reseña resolución medida normativa decisión es una manera muy responsable porque libra de responsabilidad al consejo electoral libra de responsabilidad a los jugadores libra de responsabilidad atlántico y libra de responsabilidad también a la liga entonces no hay un culpable o sea que al pobre equipo de Bauer no hay nadie que lo pueda o que le pueda decir señores usted no tiene nada que reclamar porque ninguna de las cuatro partes que incurrieron en este bueno obviamente como nadie lo puede interpretar así lo interpreto yo que incurrieron en esta porque a la final a la final se jugó y esto es donde Moca tiene que morir con la bota puesta quieran o no quieran suceda o no el equipo de Atlántico jugó con nueve extranjeros pero además que a esta a esta denuncia lo mismo que se ha unido o a esta apelación perdón lo mismo que se ha unido o la ha hecho Moca por intereses evidentemente que tiene que participar cualquier equipo de la liga se podía haber sumado a la misma porque todo el mundo tiene derecho todo el mundo tiene derecho a apelar y entonces ha sido ha sido Moca claro es que analiza Xavi yo siendo Moca si a mí me preguntan ¿y por qué estás hablando ahorita? que tiraran el día viernes iba a ser a favor de Bauer y estoy viendo que no fue así esperé mis primeros días hábiles de la próxima semana para tirar mi sentencia esa es una excusa válida que la puede utilizar cualquier Mocano claro es que es correcta es que lo que ha hecho Moca lo que ha hecho Moca entra dentro de la ley hay una hay una sentencia después de esa sentencia yo puedo hacer una apelación tengo 10 días 10 días hábiles para hacer esa reclamación y entonces ahí está pero vamos a ver ahora Jordi se monta el lío ¿no? porque lo que está claro es que el sábado está aquí espérate porque no sé si se monta el lío porque el lío ya lo traemos montado de estar oculto desde hace mucho tiempo pero yo quiero avisar ahora mismo al equipo Mocano y quiero avisar a toda la afición de Moca y a los directivos de Moca totalmente lícito o sea lo que están haciendo lo están haciendo y bien y lo están haciendo en el periodo que corresponde pues ahí vamos bien lo están haciendo y van a presentarlo o sea esta apelación la van a presentar ante un comité de disciplina de la FEDO Fútbol para el periodo que está creado y este comité de comisión de disciplinario está integrado por los siguientes elementos Eduardo Matos es el presidente Luis Frías es miembro y Manuel Antonio Cuesta es el otro miembro estos tres son los los tres miembros de la comisión de la Federación Dominicana de Fútbol los componentes de esta comisión disciplinaria tienen que ser jurídicos leyes hasta aquí también vamos bien ¿dónde vamos mal? porque claro en algún punto si lo ha hecho en algún punto algo tenía que fallar pues estos tres elementos los tres son ingenieros ninguno se ha jugado o sea van a presentar a un estamento que ya no es válido ahora ya hacemos bueno pues por eso decía yo que de hecho de hecho ya estamos entrando en una dinámica que vamos a parar a un comité de competición totalmente a legal el cual no tiene capacidad de resolución porque de inicio de inicio está infringiendo infringiendo sus bases estatutarias ¿no? entonces estos señores no están capacitados porque no conocen leyes y dudo bastante que conozcan las leyes deportivas básicas para poder dictaminar bueno es que si la conocieran ya no hubieran montado el lío que han montado ¿no? pero si las conocieran ¿qué capacidad tienen estos señores de raciocinio para llegar a una conclusión que es difícil de determinar para un jurista imagínate para un ingeniero a lo mejor en guineos no lo entiendo porque es muy complicado ¿no? y un detalle importante aquí se le está pasando una tremenda factura a la liga por haber tirado la decisión muy tarde esta decisión la fueron tiradas 4, 5, 6, 7, 8 veces si lo dejaste al final para no levantar el polvorero de lo que estuvimos hablando la semana pasada de que existía la posibilidad de que otro equipo también estuvieran con las cuestiones de la cédula y todo lo demás que hubiera más implicado que bueno todo lo que pueda hacer en los otros nueve equipos que estén pasando por lo mismo lo dejaron al final mira y mira la consecuencia claro porque aquí todo el mundo Luis aquí todo el mundo contaba aquí todo el mundo contaba con los clasificados que eran Cibao Pantoja Moca y Atlántico y punto y aquí se acababa todo el problema porque Barcelona debido al lío nadie contaba con ellos ¿qué pasa de que Barcelona se ha metido? Moca Moca está ahí empatado a puntos y por esta incongruencia de la NDF no puede entrar pues ya me dirás tú ahí es donde está el lío hablando futbolísticamente ya metiéndonos en materia en lo que significa el balón rodando Moca no tenía el calendario más fácil tenía dos rivales en teoría que hasta Barcelona que la única forma en la jornada en la jornada 16 la única forma de que se metiera Barcelona en la jornada 16 todo el mundo daba que Moca ganaba contra la Vega y contra el Fine y la única forma para que no se metiera a Barcelona es que le ganara de 6-6 6 puntos incluso no pudo empata uno y gana el otro todo todo estaba estaba a favor del equipo Mocano ahora no se le dio las cosas y obviamente sacan porque también hay que reconocerlo así como nosotros y yo quiero la opinión de Jordi en este sentido y también la tuya Javier hay que ser sincero pregunto yo si Pantoja le empata a Barcelona en el último minuto porque ya los deberes lo hicieron asustado lo hicieron pero lo hicieron con el gol de Vitolo en el último minuto gran tiro libre pero pregunto si Pantoja empata ¿sale este recurso? seguro que no son detallitos también que tú te tienes que plantear si realmente está o no o sea hay que mantener un equilibrio porque estamos como que es verdad a nadie le parece la resolución de la liga del día viernes todos estamos en contra de eso nos parece una irresponsabilidad pero también yo creo que habrá ahí también hay como una como una tilde de bueno pero Luis cada uno juega a sus cartas tú ten en cuenta de que para un equipo que se meta en semifinales de LDF el lugar es prestigio deportivo luego también hay posibles premios económicos si la LDF los paga etcétera etcétera y luego tienes una afición detrás una afición detrás que está apuntando mira yo nada más le digo a la a la LDF a la LDF que y cuidado y lo digo con mucho paréntesis que la gran suerte que tiene no sé si si la afición de Moca actuaría no actuaría como en España se han actuado en casos de bodrios como el que estamos viviendo aquí en España se han querido descender equipos en España antes la primera división era una primera división de 20 equipos Jordi tú te acuerdas la que se lió cuando hubieron a dos equipos que por arte de magia se les quería descender y a los de abajo se les quería descender y llegó el momento culminante de la liga que la liga en vez de convertirse en 20 equipos se convirtió a 22 las aficiones las aficiones las aficiones de los equipos salieron a la calle y invadieron invadieron lo que era la sede de la liga de fútbol de España de la real federación española de fútbol y de la liga y tuvieron que claudicar tuvieron que claudicar y coger y ampliar la liga a 22 equipos yo no sé si aquí en República Dominicana se puede producir ese hecho pero la afición no porque porque quizá no se tenga el talante ese yo creo que lo que está diciendo Xavi sucederá con si se estuviera jugando la vida a los Tigres del Iseis algo por el estilo o el escogido hablando de béisbol pero no creo que un equipo de fútbol por más que el Moca sea la hinchada del país no creo que va a tener ese poder y no creo que tenga la cantidad de fanáticos o sea estamos hablando de oye particularmente no lo creo pero Xavi yo quiero hacerte una pregunta a ti y a Jordi ¿qué pasa si Atlántico queda campeón? ¿qué pasa si Atlántico queda campeón? pregunto yo ¿quiere avanzar la liga? ¿qué pasa con esta liga? a mí ya que queda Atlántico campeón que de Cibao que de Pantoja que de Barcelona ¿qué está pasando con esta liga? yo la la bautizaría como la liga del ridículo la liga donde los incapacitados que tenemos delante de la de Federación y delante de Liga han demostrado de que no son personajes para estar dirigiendo el fútbol dominicano son señores que en su momento pues para salir en una foto quizá estaban muy bien porque a lo mejor lucían bien con corbata pero actualmente ni con el chándal ni con la mochila puesta quedan perfectamente tienen que salirse irse para su casa lo dije ayer lo dije ayer y lo repetiré siempre que estos señores no están capacitados para dirigir un deporte que mueve miles y miles y miles de personas como se demuestra día a día y jornada tras jornada y estos señores no pueden estar dirigiendo nuestro fútbol nuestro deporte y tienen que largarse eh mira prefiero cerrar los ojos y decir todo lo que habéis hecho hasta ahora pues bueno lo vamos a dar por válido que no lo vamos a hacer que no lo vamos a hacer pero por favor lárguense ya por favor lárguense ya y dejen de de pudrir este deporte tan bonito y dejen de corromper esta competición que es tan preciosa como la que estamos viviendo al final de esta temporada mira sí pero el detalle también eh disculpa disculpa Javier Javier si pregunto si Atlántico queda campeón porque para muchos para muchos Atlántico está allí tienes que pensar en o sea no te puedes salir de contexto que violó una ley por desconocimiento porque no lo sabía Atlántico jugó con nueve extranjeros con nueve extranjeros jugó un partido con nueve extranjeros si Atlántico queda campeón Atlántico si nos vamos Atlántico no debería de haber estado entre los cuatro entonces pregunto si queda campeón Atlántico mancha queda mancha yo creo que esto sería la mancha de la liga la mancha de la liga mira yo os hago dos puntualizaciones una acolación de lo que dice Luis tú ya estás hablando en su puesto de que fuera campeón de liga yo me quedo más cerca tú sabes lo que es una semifinal si va o nunca tú sabes el movimiento del país porque se están juntando los dos equipos con mayor afición y con mayor asistencia a los terrenos de juego ¿sabes lo que significa para el fútbol de mi final? si va o nunca eso es tremendo espectacular eso es lo que yo pedía yo pedía una final monca si va o porque habrían tenido que jugar en el olímpico sí o sí porque las dos aficiones no caben en ninguno de los campos es que se lo cargan todo se cargan el fútbol se cargan las normas se cargan la emoción se cargaron la celebración de un equipo por haber ganado la liga regular por incompetentes señores de Sibao todos aquellos que nos estéis oyendo y lo digo con la boca y era os jodieron la fiesta dos incompetentes teníais todo el derecho a saltar y a celebrar como empezasteis a hacer el domingo pasado en el estadio os jodieron la alegría os infundieron desconcierto e intranquilidad y al final decepción por culpa de la incompetencia por culpa del desconocimiento la ignorancia el no saber hacer el no hacer caso y lo jodido de todo esto y lo digo otra vez con la boca que han tomado esta resolución por la presión que hemos ejercido los medios de comunicación porque queréis que es de otra primicia hoy era porque ayer me llamaron unos cuantos diciéndome que es que habían tardado mucho en dar esta resolución porque habían hecho un consenso o sea que la liga había llamado a CONCACAF había llamado a FIFA y había llamado a los estamentos del universo para ver cómo resolver este problema tan grande claro están en droga alguien sé que esta historia y yo hoy como que me he quedado con la duda y soy jodón he llamado a CONCACAF porque mira tenemos buena relación con algunos de ellos no tenían ni puñetera idea de que me había pasado aquí aquí no he llamado a nadie aquí nos han llamado preguntando cómo resolver este problema y me decían ¿por qué? ¿qué problema? se mide la diferencia de goles entre particulares ¿listo? y lo exacto y lo parece quiero comentaros habéis hecho una cumbre con CONCACAF FIFA Federación Dominicana de Fútbol para ver quién es el campeón de la fase de Duraz me dice aquí no ha llamado nadie tienen la desfachatez de tardar 30 horas en darnos una resolución y encima nos siguen mintiendo como si fuéramos tontos señores de la liga señores de la federación que también tenemos teléfonos que también conocemos gente fuera del fútbol dominicano que no solo los conocen ustedes que reconozco que ustedes tienen mayor relación que nosotros porque ustedes van a dejar la liga y van a dejar la federación y por supuesto con los estamentos grandes pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos teléfonos eso no quiere decir que es nuestro trabajo y llamemos a CONCACAF y CONCACAF se ha enterado hoy del show y del pollo si alguien me queda alguna duda he sido yo es que además compañero es verdad esto y la pero hay una hay una cosa Jordi de que es totalmente increíble y yo lo digo por el espacio tiempo lugar ¿no? ¿qué se debería? fíjate porque además son cosas psicológicas ¿no? y además se juega yo diría que a veces se juega un poquito por debajo buscando límites e intentando exaltar muchísimo más a los aficionados ¿no? se meten se meten mensajes claves en momentos oportunos para todavía revolver un poco más al aficionado ¿no? porque se anuncia cambio de horario a lo mejor media hora o un poquito antes de empezar nosotros el programa de que en vez de jugar a las 5 jugar a las 4 vale que me parece muy bien pero que lo haga los clubes lo entiendo pero que lo haga la liga para exaltar todavía y que empiece a remarcar unas crónicas de los partidos que se van a producir como el gran equipo y tal yo creo que es un desprecio a los demás equipos que compiten en la competición increíblemente ¿no? porque lo único que están haciendo es intentar meter el dedo en la llaga ¿no? di Luis y un detalle y un detalle que yo lo veo tan inoperante pues un detalle que bueno lo que hice fue respirar hondo uno un periodista como que fuera gran cosa como si fuera algo como si prácticamente la noticia que él iba a dar va a opacar el fichaje de Neymar al Paris Saint Germain y anuncia que el juego ha cambiado de horario y será ¿quién es Orange? te pregunto yo bueno tiene Orange Orange han partido que que aquí se agradece pero ¿por qué el periodista ¿por qué Orange? Orange Orange no representa el fútbol hermano no pero es que como la noticia de la tarde si pero este periodista este periodista es el de la el de la federación ¿sabes? y entonces como a la federación le paga Orange y le paga Popular y le paga tal es un compañero pues que tiene que está cumpliendo el hombre sus funciones se tiene que entender está cumpliendo sus funciones porque si no luego no cobra de la federación y le dicen tú tienes que decir esto tienes que decir lo otro y por muy buen profesional que sea nuestro compañero pues tiene que mantener a su familia ¿no? y eso es o retuitea retuitea lo que Orange dice si no pero si Orange no dice nada vamos a ver si tenemos una federación que aparte de aparte de mudos son tontos y no se enteran vamos a ver si es que tú te crees que Orange Popular etcétera etcétera van a tener el departamento de comunicación para estas chorradas de estos señores no no en absoluto ¿tú has visto alguna vez un tuit de algún patrocinador anunciando algún partido o algo directamente de la LDF? no lo hacen esa empresa esa empresa esa empresa el tema de Orange el tema de Orange viene por otro lado vale vale si sabes que el patrocinador oficial es Banco Popular si que vaya vaya truño pero eso es otro tema con la Real ahora no del año pasado a este ya ha retirado parte fijaos que ahora ya son colaboradores y Orange es colaborador por un tema de Jorge Alonso y de San Cristóbal entonces pues en el mismo maquete han metido a Orange en el tema de la Liga Luis por Twitter y nos dice que Atlántico a esa colación de lo que tú decías que si Atlántico sale campeón ni el Clorox quita esta mancha de nuestro fútbol también dice Luis José Paulino también dice que ya está en semifinal el mero hecho es una mancha bien grande y también apunta que la apelación no solo abarca el partido de Bauer dice que está abarcando dos partidos más nosotros no hemos visto los seis folios que parece ser han llegado a la federación nosotros estamos viendo la nota que ha publicado en redes sociales nunca si mete más partidos que no el primero ahí hay un error ¿Aló? ¿Sí? ¿Jordi? Sí yo acabé digo que sí de verdad están metiendo más partidos que el partido que reclama a Bauer entonces hay un error en la operación ellos no pueden meter más partidos porque nadie reclamó por más partidos que estarían fuera de fecha Claro el que reclamó fue Bauer Bauer fue el que digo lo demás no reclamaron fue Bauer No, además hay una cosa yo en la apelación de Bauer como que tampoco la oficial tampoco la vimos no sabemos si en esa reclamación de Bauer ponía uno dos o tres partidos a mí me pareció entender que al principio Bauer reclamaba tres fechas o sea que como no hemos visto ni el documento primario de Bauer ni hemos visto aunque lo hemos solicitado a Moca que nos hicieran llegar esa documentación de seis folios que se ha hecho llegar a la LDF o sea hará llegar próximamente claro hay cosas que las tenemos que tocar con un poquito de pinceladas yo agradecería dime espérate un momento porque como tú pones tres fechas y ellos dicen Bauer decía que presentó la reclamación del partido de Atlántico a las 48 horas sí pero fueron dos denuncias que hizo Bauer si tú a las 48 horas de la jornada dos pones una reclamación tú no sabes dónde va a pasar en el futuro vale pero como no se no se le hizo caso a la próxima fecha volvió a meter otra otra denuncia diciendo que había otro incumplimiento de jornada claro y si esto se saltó a una tercera fecha que yo lo desconozco pero yo tengo en la memoria a la retina que a mí Allen Bauer me hablaba siempre de dos fechas una pregunta que yo quiero hacerle a usted con la tónica que hacemos de hacer fútbol y de hacerle también la vida feliz del 1 al 100 posibilidad del 1 al 100 de que haya algún tipo de esperanza para Moca ustedes qué opinan esperanzas del 1 al 100 un documento moral yo vamos a ver en el reclamo que hace Moca la gran pregunta es cuántas posibilidades hay del 1 al 100 de que esto prospere de que prospere es una cosa de que Moca tenga razón es el 100% o sea que no porque la final quiere que prospere porque ellos quieren meterse o sea si no pero esta resolución no va a ser de inmediato o se suspende existe alguna posibilidad del 1 al 100 que pueda jugar que se suspenda ahora mismo que se suspenda es una respuesta muy complicada pero yo diría que le daría un 10% a esto y a ti Jordi cómo lo ves tú yo le doy un 0% y lo que pido ahora llamemos a Dilio nuestro abogado y le preguntemos si hay algún tipo de mecanismo legal para que Moca pueda parar estas semifinales es de la única manera un porcentaje de probabilidad de que sea Moca el que se meta en un barrio atlántico si no quieres que llame a Dilio quieres que llame a Dilio ahora también existe una pregunta es que puede existir también una pregunta y no te creas puede estar rondeando en la mesa de la gente de Moca señores llevar esto a Cucacaz sí pero es que todo es tiempo vamos a ver que estamos estamos a día estamos a día miércoles no es hoy día miércoles la primera semifinal se juega el sábado ahora tú vete para con Cucacaz vete para aquí vete para allá que las fechas van sumando mañana es jueves mañana es jueves a dos fechas a dos fechas de jugar el partido alguien alguien va a tener la resolución para el sábado si aquí para para decir que un partido o una alineación ha sido más o menos a legal o no a legal se han tirado cuatro o cinco meses en dos días tú quieres que resuelvan estos incompetentes que tenemos y más a más esos que dicen que son bomberos y no son juristas y tienen que tomar la decisión de sancionar o no sancionar vamos por Dios pues que bueno yo no me lo creo vamos yo no me lo creo sí pero ponte a ver yo creo que el Mocano si el Mocano tiene porque hoy pues eso es lo que te digo el Mocano lo que tendría que hacer ir en bloque con sus guaguas meterse en la sede de la Federación Dominicana de Fútbol y de la LDF meterse allí a sentarse y no moverse hasta que les dieran la razón y punto si no lo hacen así a lo bestia si no lo hacen a lo bestia se ríen de todos nosotros vamos compañeros estoy en silencio en estos momentos porque estoy intentando localizar me acaba de llegar un mensaje para intentar hablar con José Bautista es el abogado de Moca si consigo localizarlo te voy a pedir Javier que llames para que entre en directo por eso llevaba un minuto y medio porque estaba recibiendo un mensaje esto es lo que tiene en directo y estamos intentando confirmar el número de teléfono para perfecto yo por un momento por un momento Luis creía que sabía te lo trataba porque estoy por el otro día Javier no me da rica dime dime Javier dime Luis es un hombre radical quieres hacer un inciso en la barriga de Sedema a mi me da igual vamos a ver si se tienen que hacer valer los valores de Moca de la ficción de Moca Atlántico en este caso es un club igual que el resto de los que están en competición aquí los responsables los máximos responsables es la federación y la liga y todo todo Moca tendría que irse en guaguas a las sedes de estos señores meterse allí y hasta que el señor Lederman y el señor Sirius Guzmán no dejaran las mochilas y les dieran una solución cara a cara pero una solución verdadera se las dieran y les convencieran de que han actuado bien o han actuado mal yo de un de un aficionado mocano de la sede de la federación y de la sede de la liga no me menega hasta que no vengan las fuerzas armadas y me retire vamos seguro solamente eso sino también están están peleando también contra el tiempo que como tú bien los acabas de apuntar y lo que tienen que hacer los mocanos tienen que hacerlo ya o sus consultores jurídicos volverse rápidamente si ellos tienen los argumentos necesarios para pelear un caso que obviamente va a ser contra el mundo porque tanto Atlántico seguramente la liga seguramente otras personas los sponsors boletería estadio logística incluso hasta los gentes externas va a querer que esto no se toque va a querer que esto siga por la misma vía bueno que aparentemente se tiene que dar este Atlántico siguao yo Chávez hoy te pido que nos vayamos más tarde del aire para deslocalizar ya al señor autista ya estoy ya estoy compañero ya estoy usted sabe que yo soy una persona una persona no nos saques del aire a las nueve que el señor autista nos cuente todo lo que nos te va a contar lo que pasa que hay un error en el número que me has dado o está fuera de cobertura o algo eh a ver un segundo yo acabamos de producción no he podido hablar con él hace un minuto a ver pues quizá a ver un segundito que vuelvo a marcar vuelvo a marcar ¿cuántos nueves hay? 1, 2, 3 bueno pero bueno mientras estamos intentando si lo que decías mientras intentamos localizar al señor autista ¿cuántos nueves hay? 1, 2 o 3 yo tengo 3 3 vale correcto pues hay error en llamada hay error en llamada no llego a entender ¿de qué ríes? que si tienes minutos no si hombre por supuesto claro hombre faltaría plus un segundito que voy a comprobarlo pero vamos seguro que sí porque estamos todos estamos todos mira a través de redes sociales nos están diciendo que el primer punto es que de la apelación es que se detenga la liga y eso solo lo puede ordenar el comité de apelación de Fedofr claro de la apelación es que se detenga la liga y eso lo puede ordenar bueno es lo mismo perdón y te voy a decir una cosa Jordi este campeonato aquí le está una perla y una esperanza para todos los moscanos este campeonato que se está jugando en fechas atípicas como se juega en el resto del mundo no tiene ningún tipo de problema de pararse o sea yo no veo a esto aquí no hay un reloj FIFA aquí no hay fecha FIFA aquí no se respetan la fecha FIFA aquí no hay un sistema de calendarios que vaya unificado este es un torneo completamente atípico y la gente tiene que saber que el fútbol de la República Dominicana prácticamente contraria a como se juega en las demás ligas del mundo parar la liga eso se puede hacer tranquilamente o sea aquí no va a salir afectado compañeros modificarme por favor si sois tan amables el número el número de teléfono porque me está dando error sin problema ninguno estamos intentando no no también es bueno también es bueno que la gente que nos esté escuchando la gente que esté en sintonía de Somos Fútbol RD y que tenga el teléfono si alguien lo tiene por allí colóquenlo se lo pueden enviar Javier síguelo probando Javier síguelo probando porque producción acaba de hablar con él y él tiene el teléfono en la mano está esperando la llamada volverme volverme a poner el número el número en mi en mi whatsapp por favor a lo mejor hay un error de transición de transcripción perdón perfecto eso es lo que ahí es donde puede estar el error Jordi y hay un detalle Jordi Jordi ¿estás allí? aló sí hay un detalle que también hay que aclarar a la gente no es que nosotros queramos meter a moca y sacar Atlántico eso hay que decirlo nosotros somos en esa parte muy objetivos simplemente que nosotros queremos que la verdad salga a la luz nosotros queremos que la justicia se haga manifiesto esto no es una intención de nuestro corazón que nosotros somos pagados por la gente de moca que Jordi García tiene intereses con moca que Luis Ojeda o Xavier somos enemigos a muerte de la directiva de Atlántico no, no, no nada por el estilo lo que queremos es que simplemente se haga la justicia del fútbol la justicia en la cancha la justicia de lo que se vio en los 90 partidos el deber ser del deporte más bello del mundo menos mal que has hecho tú esta puntualización porque nosotros la gente tiene que empezar a ver ya que denunciando esto apoyando a que haya justicia es, fijaros era una reclamación de Bauger y la gente hace 10 días atrás o 2 semanas atrás estaban diciendo que es que a Bauger le picaban estos 3 puntos porque no quería ser el penúltimo al final Bauger se ha salido de la penúltima posición por méritos propios así es que no solo arrastraba fíjate que arrastraba el problema de Bauger es que arrastraba a moca arrastra a Atlántico o sea una mala decisión por parte de la liga no arrastra a Bauger arrastra a 3 equipos más y adultera una competición estamos podríamos decir podríamos aventurarnos a decir que estamos ante la suspensión de una liga o sea que se tenga que para a ver si nuestros organismos de competición saben tomar decisiones o sea no se para una liga por un ataque terrorista o se ha tenido que suspender una competición por fuerzas mayores terremotos como por ejemplo pasó en Haití no no es que podríamos estar delante de una suspensión temporal de un torneo por culpa de la incapacidad y de la ignorancia sobre las leyes del fútbol esto es muy grave Jordi no solamente eso Jordi algo algo que algo que seguramente no estás viendo hasta cierto punto hasta la decisión compañeros escucharme un momentito solicitar porque a veces hay teléfonos que tienen problemas en recibir llamadas de Skype solicitar otro número porque he mirado el saldo hay saldo al revés he cargado más tontamente pero hay números celulares de que no reciben llamadas de Skype por cualquier problema técnico porque ya nos ha pasado nos ha pasado con otro número de teléfono con el entrenador de Atlántico entonces a ver si tiene algún otro número al lado que podamos hablar con él una pregunta Javier dime hacer la conexión como lo hacíamos hace 20 años atrás bueno hace 20 años no pero hace 10 años atrás sí puedes poner altavoz y lo escuchamos directamente al micrófono correcto sí 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 eso se puede hacer eso lo hacía yo un punto acá sí 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 lo podemos hacer Jordi aunque perderemos calidad de sonido pero al menos con el teléfono un speaker si él tiene si él tiene otro número de teléfono de algún compañero al lado que nos lo dé por favor porque es que puede ser de que su teléfono no reciba llamadas de Skype porque se interesa los teléfonos por todos los lados por Twitter por WhatsApp llama al señor Paulino y por favor preguntale si tiene otro número de teléfono Jordi si no Javier contempla si no Javier contempla la opción que yo te estoy si sí puedes poner altavoz Jordi podemos poner altavoz y por el altavoz directo correcto vale 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 lo hacemos lo hacemos a estilo compadre venga vale vale perfecto señores bueno esto es el el directo es la noticia queremos hablar con con este jurista de Moca para que nos explique exactamente todo lo que está aconteciendo y de la forma que se va a actuar jurídicamente Moca con el LDF porque bueno el sidral ya está montado Javier te está llegando otro número de teléfono a ver si con este teléfono es más suerte y si no directamente por speaker a la vieja guardia a la vieja guardia oye tú no sabes cuantas veces me ha tenido que tocar hacer esto porque la centralita que yo tenía tenía más años que el tabaco vale ahora correcto ya me ha llegado a ver entonces volviendo a la conversación hasta que podamos hablar con el señor Bautista te estaba comentando Jordi que ni siquiera ni siquiera lo más grave para mí en lo particular lo más grave ni siquiera es la liga sentencioso el detalle aquí lo más grave es que lo dejó todo para última hora ahí donde está el abuso el abuso no es lo que la liga decidió no hay nada o a la quinta fecha no lo diga a la 18 así de sencillo sabes que sucede Luis cuando tú estás capacitado o para llevar ya no una liga ahora hablaremos de cualquier cosa en esta vida cuando uno está preparado y capacitado tú eres capaz de prever los problemas tú sabes que tienes que poner una serie de normativas y piensas bueno empatan dos tipos como lo que le ha pasado a Sibao pues tú vas preveyendo todo aquello que puede pasar cuando tú no tienes ni idea de fútbol eres incapaz de poder prever claro cómo tú vas a prever algo que ya imagínate cómo vas a desconocer cómo vas a a pretender saber algo de lo que podría pasar en un futuro todo Jordi es que hay una hay una pregunta ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿se tardó tan? ¿por qué? ¿por qué? antes de la jornada 18 o sea es eso ese acto es un acto es el acto más grave lo que puede lo que puede desencadenar El haberte tardado de la jornada 17, la locura que tenemos hoy en día, el problema es la tardanza de la sentencia, no lo que dice la sentencia, un ejemplo. No, o sea, sí tiene un grado de alegal, como dice nuestro querido amigo Xavier, pero el detalle es por qué a la jornada 17 tú vas a tirar la sentencia. Jordi, vamos a tener que hacerle el invento del TVO, ¿eh? Venga, compañero, porque hay algún problema en zona o lo que sea, es imposible poder meter esa llamada en directo. ¿Y a través del celular no se le puede llamar y meterla en directo? ¿A través del celular sí se le puede llamar y meterla en directo? Sí, claro. A ver, un momentito. Espera, lo haré yo, yo lo haré yo desde aquí, ¿ok? Un segundito. A ver, voy a llamar yo. Un segundo. Un segundo que tengo aquí. No, también me salta a mí, ¿eh? Desde mi celular me salta, yo no sé qué problema ha de haber, compañeros, pero a mí también me salta, ¿eh? Voy a llamar al segundo número, a ver. Ahí, al primero que me habéis dado. A ver. No, no, no sé qué... Jordi, ni por la línea celular a mí me coge, ¿eh? ¿Aló? ¿Jordi? 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 Bueno, se han caído todas las llamadas. Vamos a ver, voy a... A colgar con mis compañeros, porque estamos teniendo... Vamos a ver. Muy bien. Empezaremos de cero haciendo la llamada, porque estoy intentando hablar con mi celular también, y no es posible. Un momento. Vamos a ver si... Ocho... No se preocupen ustedes, que no me he ido, ¿eh? Estoy aquí. Ahora he quitado el audio a mis compañeros. A ver si... Bueno, ahora, al menos, si estamos haciendo llamado, a ver... Ahora sí. Claro, es que hacemos llamadas internacionales y se nos habían quedado por ahí colgadas. Hola, buenas noches. Soy Javier Cadalso de Somos Fútbol RD. ¿Cómo estamos? Bien, bien, ¿cómo estás? Sí, José Bautista le habla. Encantado, señor José Bautista. Voy a intentar, en un segundito, pues también recuperar a nuestro director, que se nos había caído la llamada. Era casi bien imposible poder hablar con usted. Bueno, estábamos preguntándonos, en toda esta situación de problemática que hay con Moca, que usted nos explicara cuál es la situación actual. Bueno, sí, buenas noches, ante todo, la situación es que el Moca Fútbol Club vio la necesidad de apelar una resolución de la Liga Dominicana de la Liga Dominicana de Fútbol en razón de que el equipo Atlántico SC alineó a jugadores que no tenían la documentación requerida por los mismos reglamentos aprobados en la Liga para poder participar como jugadores dominicanos. Entonces, ellos los inscribieron como dominicanos sin tener la documentación. Entonces, dicen los reglamentos que si se inscribe un jugador sin los documentos es una alineación ilegal. Entonces, en esa virtud, no solamente Moca, sino el Club Bauer había hecho la reclamación y la Liga no había dado respuesta en ese sentido hasta la fecha 24 de julio. Es decir, tres días antes del último partido de la serie regular, porque salió la resolución el 24 de julio de ahora en el 17 de 2017, por lo que Moca FC, dada la situación de que ha quedado en una posición que realmente lo descalifica de la final, pero por esa razón y la ilegibilidad de ese jugador nos vimos en la obligación de recurrir a esa resolución en ese sentido. Y fundamentalmente porque esos mismos de los jugadores, incluyeron ellos como dominicanos sin serlo, es uno de los autores de goles en el torneo, precisamente contra Moca. No tengo conocimiento contra otros equipos, pero no analizamos el hecho de que si hizo goles o no, sino que no podía ser alineado como dominicano y no tenía la documentación dominicana, como tal se demostró por las instituciones gubernamentales, como en este caso la Junta Central Electoral. Jordi, ya... Esta es la situación que no hay. Ya hemos recuperado también la comunicación con Jordi, no con nuestro compañero Luis Ojeda, pero Jordi, adelante. Buenas noches, señor Bautista, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, nosotros le damos toda la razón en las formas y en el cómo, o sea, absolutamente en todos los aspectos a su reclamación. Bueno, pero a través de redes sociales yo le voy a transmitir una pregunta que hace mucha gente. Es, si ustedes hubieran clasificado igual, ¿habrían presentado la reclamación? ¿Si hubiésemos clasificado? Sí. Entiendo que ya estaba la reclamación. Nosotros lo hicimos porque la Liga no respondió en el tiempo prudente, porque ya lo habían hecho. Ya lo había hecho el club Bauer FC. O sea, realmente no es una situación que debió de llegar a este extremo. O sea, ahora se nota mucho porque estamos en la final. Si esa resolución se hubiese dado en el mes de abril, esto no hubiese pasado. Lo más seguro que no, porque no hubiese estado en esta situación. Claro. Porque desde el mes de abril, Puerto Plata alineó esos jugadores en los partidos contra Pantoja, contra Bauer, contra nosotros, y es una manera ilegal. Entonces no puede ser posible si el jugador no era elegible, no podía estar participando, y sus actuaciones tenían que ser anuladas automáticamente. Son tres fechas, ¿no es verdad las que ustedes reclaman? No, 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 nosotros no estamos reclamando fechas. Estamos reclamando. La alineación indebida, digo, la alineación indebida de tres partidos, ¿no, son? Bueno, entiendo, sí, que son contra Bauer, Pantoja. Me parece que jugaron contra San Cristóbal también. Y contra nosotros, contra Moca FC. Entonces, eso es claro. El último ejemplo en ese sentido lo tenemos porque ahora recientemente, en lo que se denomina Copa Oro, pasó lo mismo con el jugador Maul Adá, que jugó por Francia, muchísimos partidos internacionales, y luego apareció jugando con Guyana, que hizo la FIFA. Bueno, anuló los resultados y le dio el partido al equipo contrario. Sí, pero lo hizo inmediatamente, no como aquí, que hemos estado meses para recibir una resolución de la Liga. La ha hecho tarde, mal, fuera de formas, increíble. Bueno, se nota mucho la situación y diría, ah, lo estás reclamando ahora porque clasificaron o no clasificaron. No, no, no. Es que la resolución salió ahora. Sí, salió el 24. Exacto, eso es correcto. Tres días antes, tres días antes del término de la temporada regular. Y esa resolución hubiese salido en abril, en mayo, en julio. En julio. Ya nosotros hubiésemos estado en esa situación. Y hubiésemos hecho la apelación y quizá otro equipo también. Otra pregunta, señor Paulino. Ustedes ahora, estamos a cuatro días. Bautista, 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 señor Bautista, Bautista. No, pero Paulino es el que me estaba escribiendo, perdón. Señor Bautista, el señor Bautista está muy atento a nuestras redes sociales y me está escribiendo y nos está haciendo un montón de comentarios y preguntas. Yo le quiero hacer una pregunta. Ustedes ahora que reclaman, porque estamos a cuatro fechas, o sea, estamos a cuatro días de que empiecen las semifinales. ¿Usted pide la suspensión de la Liga o que se le quiten ya automáticamente y se continúe la Liga este fin de semana? No. Nosotros, de manera específica, y tengo en mis manos el recurso de apelación que nosotros interpusimos ante la Liga. Ese recurso dice, en primer orden, y voy a leer, que se ordene la suspensión del inicio de la serie semifinal anunciada por la Liga Dominicana de Fútbol a dar inicio el fin de semana que inicia el viernes 4 de agosto. Segundo, que se convoca una reunión urgente con los clubes participantes en la Liga Dominicana, temporada 2017, para analizar la situación expuesta en nuestros recursos, en el contenido. Tercero, que se suspenda la publicación de la tabla final de clasificación de los equipos participantes en la temporada 2017, hasta tanto se conozca el presente recurso. Cuarto, que se le otorgue tres puntos a cada equipo que haya jugado en contra de Atlántico FC y que éste haya utilizado a los jugadores ilegales o ineligibles. Y quinto, que en nuestro caso se nos permita participar como directivos de MOC FC en pleno, en dicha convocatoria a reunión. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos diciendo a nosotros. ¿Y por qué decimos que se suspende el inicio? El inicio porque debe aclararse. Porque con tres o cuatro partidos que Puerto Plata haya alineado su jugador puede cambiar el resultado que ha estado ya publicado. Porque con tres o cuatro partidos puede ser que otro equipo de esos haya variado su posición, como por ejemplo Pantoja o Barcelona puede estar en un... no sé exactamente, pero yo estoy seguro que puede variar. Porque apenas hay tres puntos de diferencia entre los tres primeros lugares. Y hay partidos de por medio. Pero así también en la parte media de la tabla también hay poca diferencia de puntos, como es el caso La Vega, como es el caso Universidad Uyeme, que también jugó contra Puerto Plata, con esos jugadores alineados. ¿Usted sabe que si le hacen caso ponemos la liga patas arriba? Bueno, ya ese no sería un asunto que lo provocamos nosotros. Nosotros simplemente estamos exigiendo algo de derecho. Algo que está establecido en los reglamentos de la liga. Pero voy a irme un poquito más allá. Yo soy abogado de profesión. Hay asuntos que ya transcriben lo que es un reglamento deportivo. Y es que hay una institución dominicana, una oficina dominicana, que es la Junta Central Electoral, que ya la misma liga dice en la misma resolución que la Junta Central Electoral no le pudo certificar que esos documentos que yo tenía eran legales, que no existe una cédula dominicana para esos jugadores. O sea, ya eso trasciende al ámbito deportivo inclusive. Porque la misma liga ha dicho eso en la resolución. No es que yo me lo esté inventando, eso es parte de la resolución. Es tal cual usted dice, sí señor. Bueno, entonces, si nosotros no tenemos la razón, simplemente que nos la expliquen. Estamos pidiendo una reunión rápidamente. Entendríamos que hoy, normalmente los miércoles de reunión, queríamos ir allá simplemente para que nos expliquen el porqué de esto. Pero ante todo una razón. Y es, ¿por qué cuatro meses después es que sale la resolución? O sea, debieron de tomar esa decisión con mucho tiempo de anticipación y esto no hubiese pasado ahora. Yo creo, señor Bautista, que aquí han intentado... Nadie se esperaba esta situación tan caótica que se ha producido. Y aquí cada uno se quería tapar las vergüenzas el uno al otro, ¿no? Y entonces, bueno, cuando se juega con pólvora lo más fácil es que te exploten las manos, ¿no? Y cuando se juega con gente incompetente, pues todavía es muchísimo peor, ¿no? Y claro, el estrés... Bueno, excusa, a veces no se oye bien la comunicación, pero voy a coincidir con usted, señor, porque eso ha pasado, pero realmente eso son conjeturas. Ellos no se esperaban quizás que al final esto podía pasar, pero en el fútbol no es igual que quizás otro deporte. En el fútbol eso es más frecuente. Que en la tabla de posición al final puedan darse los empates. Eso es frecuente. Y eso no se da en otro deporte como el balonceto o béisbol o algo así. Pero en el fútbol sí es posible y se da con frecuencia que resulten esos empates. Y que haya que recurrir entonces a los sistemas de golavera, series entre equipos, etcétera, etcétera. Fue intenso, pero esto es conjetura, simplemente especulación, que ellos no se esperaban que esto podía pasar en la última fecha. ¿Han tenido reunión por eso con la LDS en el día de hoy? ¿Se han personado y se han visto cara a cara? No. Llamamos ayer de la secretaría del MOCA FC, de nuestra oficina, para cerciorarnos de que normalmente, y como normalmente hoy había reunión los miércoles, para presentarnos allá la información que le suministraron a la secretaria, es que no. Y al delegado de nosotros, de la reunión, el señor José Rodríguez, es que no, que solamente iban los cuatro equipos clasificados. Pero si estamos depositando un recurso, una apelación legalmente, no pueden decir que ya, que solamente los cuatro clasificados, porque nosotros estamos haciendo una... Esa es la respuesta. Estamos haciendo una reclamación, por lo menos deben darnos una respuesta. Por eso nos procedimos. Señor Batista, vamos a ver. ¿Es una reunión, entonces, a puerta cerrada, lo que se hace en la LDS a día de hoy? Porque lo más loable es que se hubieran reunido todos los equipos pertenecientes a la LDS y cada uno, pues, hubiera expuesto la problemática que hubiera habido y, si no, pues, felicitarse los unos a los otros y hacer una reunión de concordia, digo yo, ¿no? Bueno, nosotros estábamos en eso, por eso invitamos. Y así lo dice. Así dice el escrito que depositamos. Que le solicitamos una reunión. Pero es que no, es que no nos dieron respuesta. La respuesta fue esa. Solamente vienen los cuatro equipos clasificados. Madre mía. O sea, y en la lista que publicaron, no estamos nosotros. Jordi. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros? Procedimos de manera personal, a primera hora de la mañana, entregar ese recurso, pero no obstante eso, ya está en manos de algo así, ese mismo recurso para ser notificado mediante un acto de algo así, como establece nuestras normas, que se le comunican los documentos para que tengan un carácter de oficialidad ante la institución que uno se dirige. Jordi. Esa es nuestra posición. Jordi. Y yo, y vuelvo a decirle, realmente entiendo que una liga está conformada por equipo, donde somos dirigentes, donde somos amigos, pero debemos respetar las normas. Ante todo, debemos respetar las normas. La otra liga está naciendo, un tercer año, y queremos que la nodo. No podemos crear los malos precedentes. Bautista, me deja usted sin palabras. O sea, ¿está escuchando? ¿Usted se le dice todo? Jordi, no se te oye bien, ¿eh, Jordi? No, no se me escucha, no se me escucha. ¿Si me repite? Sí, Jordi, repite, por favor, la pregunta. Voy a intentar recuperar de nuevo a mi compañero, porque la llamada le sale sucia. Señor Bautista, perdón. Una pregunta que yo le quería hacer. ¿Usted no cree que, debido a este problema que se ha suscitado, ha llegado el momento de que los clubes se posicionen y se separen totalmente de lo que es la Liga de Fútbol de la LDF y de la Federación? Tengan una asociación para que, cuando hayan momentos problemáticos tan puntuales como los que estamos viviendo, ustedes puedan hacer valer su fuerza, porque ahora están casi bien bajo la ley del yugo, ¿no? Tienen que, bueno, intentar soportar la decisión de unos señores que ya veremos lo que pasa, ¿no? Sí, yo pienso, claro, siempre hemos estado identificados con ese criterio. Es una liga, y como tal, es una liga donde cada uno de los equipos ha hecho grandes inversiones en esto, porque lo que estamos envueltos en esto, creemos en el fútbol, queremos que el fútbol se desarrolle, pero con reglas claras. Entonces, donde haya unidad, donde nosotros, y vamos a llamarle como equipo, como empresas, haya un respeto y que podamos tener unificación, unidad, en pos de que la liga progrese, de que la liga crezca, no realmente haciendo acomodaciones ante situaciones X, y bajo una dependencia, muchas veces quizás medio unilateral, donde los equipos no tienen esa fuerza, sino que la fuerza la tiene hasta ahora simplemente los directivos de la liga, que son muy pocos los conocidos. Entonces, sí creo que debe ser entonces un punto de partida para que los equipos se unifiquen. Y si nosotros, en el hipotético caso de que no tengamos los resultados que esperamos, que es la claridad, que es que se aplique el reglamento, bueno, por lo menos seguiremos luchando para que la liga se fortalezca y que esto sea un precedente. Vamos a seguir luchando en ese sentido. Que si mañana MOCA, FC, viola los reglamentos, pues que no apliquen los reglamentos. Es simplemente eso. Yo creo que todo el mundo se está preguntando, hipotéticamente, porque nos tenemos que basar en la hipótesis, ¿qué es lo que puede pasar a partir de mañana si ustedes reciben la callada por respuesta de la LDF? ¿Cómo va a actuar MOCA ante este hecho? Bueno, nosotros seguiremos actuando mediante los mecanismos que nos permiten los reglamentos nacionales del fútbol, los reglamentos regionales, llámese Federación Dominicana del Fútbol, llámese Liga Dominicana del Fútbol, llámese CONCACAF y llámese FIFA. Nosotros tenemos previsto realmente llegar a los estamentos que haya que llegar en este sentido. Y, además, nosotros tenemos en República Dominicana lo que es el Tribunal Arbitral Deportivo, que también es un estamento a que nosotros vamos a tocar en este caso también. Le vamos a poner en conocimiento esta situación. Y más aún, si no tenemos una respuesta, en el sentido que sea, nosotros vamos a seguir a todo lo menos permitan los procedimientos y las reglas, los reglamentos y las leyes. Luego, otra pregunta. Y discúlpeme que le vayas tirando porque es interesante. Tenga en cuenta de que es la... Jordi, estás tú ya en línea, ¿no? Yo espero que sí. ¿Me oís bien? Sí, ahora sí, Jordi. Perfecto. ¿Sí, me oís bien? Sí, sí, perfecto. Sí, ahora le escucho, ahora le escucho. Sí. No, no, por favor, sigue tú, Javier, porque me perdí el hilo de las últimas preguntas, de los últimos minutos. Vale. Pues entonces, continuando con la pregunta, señor Bautista, ahora supongamos de que, bueno, tal como estábamos comentando, a ustedes le hacen caso omiso, ¿eh? No vamos a interponer recursos, 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 pero el caso es que la competición va a seguir en marcha, suponiendo de que no se haga la pausa esa que ustedes solicitan en su recurso de apelación, ¿no? Claro, a partir de aquí, lo que es deportivamente, que es lo que a ustedes les interesa, la razón deportiva se va a perder, aunque luego, al cabo de meses o años, porque ha pasado en otros países, a ustedes le dijeran, no, es que Moca tuviera razón. ¿Tienen pensado hacer algún tipo de fuerza popular o algún tipo para que se les haga escuchar la voz de la razón que tienen? Bueno, asuntos populares, manifestaciones populares, no. Nosotros, como equipo, vamos a hacer todo lo que nos permitan los reglamentos y las leyes y los estamentos deportivos que rigen el fútbol, como les decía, a nivel nacional, regional e internacional. Ya sabemos cuáles son los, eso, eso, la CONCACA, FIFA, Federación, etcétera, etcétera. Todos esos, eso, exactamente, nosotros lo vamos a tocar. En el caso, y parto, de que sea como usted ha expresado, un caso omiso, un silencio, entonces nosotros seguiremos haciendo lo que hay que hacer. Pero también le estaremos pidiendo y haciendo conciencia a los demás equipos de que no podemos quedarnos en silencio ante las violaciones de los reglamentos. ¿Por qué? Porque entonces la Liga no va a tener fortaleza, no va a tener credibilidad. Nosotros tenemos, en nuestro caso, Loca, que es un pueblo, una localidad, que tiene mucha tradición de fútbol. Nosotros tenemos muchas personas encuestas en el fútbol, muchos patrocinadores. No quiero decir con esto que sean los grandes patrocinadores, pero sí tenemos muchas personas que apoyan el fútbol, que han confiado en el fútbol, que han invertido en el fútbol. Entonces no podemos fallarle a esas personas. Ahora mismo nosotros no tenemos una aplicación para esas personas, esos inversionistas que están con nosotros, esos patrocinadores, esos amigos, esos fanáticos, que en gran mayoría también conocen de fútbol. Porque como Boca tiene una tradición muy larga, además de 50 años del fútbol, muchos de esos empresarios han pasado por el fútbol, ya sea como dirigentes, jugadores, etcétera, etcétera. Entonces conocen lo que es este juego, este ejercicio deportivo. Hay una pregunta, señor Bautista. ¿Usted cree que...? Sí, Jordi. Perdón, Javier. ¿Cómo? Jordi, Jordi. Y quería preguntarle, ¿usted cree que desde la Liga son conscientes de lo que usted acaba de decir? ¿Qué es lo de la Liga? Me parece que no todos los equipos... Me parece que... Ya no solo ustedes, Me parece que no todos los equipos... Sino Atlántico, Abauger. No, me parece que no todos son conscientes. ¿Por qué? En este caso, por ejemplo, si Puerto Plata, FC Atlántico, FC... ¿Aló? Sí, 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 lo escucho. Sí, sí, lo escuchamos. Y Atlántico FC, FC, utilizó a esos jugadores y pienso, lo pienso porque tengo alguna razón para pensar que sabían de la situación de los jugadores, puesto que el año pasado, en la nómina de esos jugadores, estaban esos jugadores y también los retiraron. Es decir, que los equipos son responsables de esa documentación de los jugadores. Y, Marcos, usted tiene un jugador extranjero, si nosotros tenemos en Moque FC un jugador brasileño, como es el caso, nosotros tenemos que saber que es un jugador extranjero. Nosotros no podemos venir a inscribir como Mocano, o como Santiago, o Puerto Plateño, a un jugador que viene hablando portugués, que nadie lo conoce en el fútbol dominicano, y decir, él es dominicano, y no tener documentación. O sea, pienso que no todos los equipos están con el criterio claro, pero hasta eso debemos caminar, o hacia eso debemos caminar, a que seamos conscientes que se debe jugar con el fair play, con el juego limpio, no haciendo trampas. Así no se puede. Que un jugador que se haya comprobado que era inelegible, que era ilegal, y haya hecho tres o cuatro goles para poner a los tipos, tú no puedes descalificar y sacar a ese jugador, pero dejar presente y dejar activo y válido la actuación de ese jugador que actuó de manera ilegal. No es posible. En ningún lugar. Eso no es posible. Ni siquiera en la vida cotidiana, es posible que pase eso. Yo, en el recurso ponía un ejemplo de ilustración en el recurso. Y es que si un comprador de un carro robado se convierte en propietario simplemente porque lo compró, no. Si compró un carro robado y lo descubre, lo recupera, se lo dan al dueño. No se queda a esa persona porque lo compró. Su actuación es ilegal. Eso vuelve a su origen. Así es. Sí, señor. Esta es la situación. Yo creo, puntualizando, que, y partiendo de su pregunta, que este es un punto de reflexión, un momento de reflexión, para que nos unifiquemos como equipo, si en verdad queremos que esto crezca de buena liga, para que nos unifiquemos, creamos unas bases fuertes, tanto de los directivos de la liga como de los equipos, para que esto se sustente en base fuerte, porque ya los cimientos, por ejemplo, de Moca, y ya me cimiento de las bases de Moca, patrocinadores, etc., ante una situación como esta, comienza a, comienza a dudar, comienza a saltarlo la duda, pero como es posible que pase esta situación, entonces la liga no es seria, ese es el problema, el mensaje, ya yo he escuchado que Bauer está analizando seguir en la liga, en Bauer FC, porque, ha hecho reclamos, y nos consta, porque conseguimos parte de la reclamación que hizo Bauer, y nunca le dieron respuesta, o una respuesta a media, así no se puede trabajar, así no. Señor Bautista, ¿qué opinan ustedes desde Moca, qué opina la directiva de Moca, en cuanto a una asociación de clubs que manejaran ustedes mismos la liga de primera división? Totalmente identificado con ese criterio, nosotros entendemos que como toda liga, la liga tiene que unificarse, debe funcionar como una asociación de equipos profesionales, y perfectamente, inclusive, la primera idea que circuló es que en un tercer año ya la liga iba, ya los equipos iban a elegir su propia directiva, pero parece ser que los directivos que estaban han pensado en seguir de manera perenne en la dirección de la liga, y dejar los equipos simplemente como uno subalterno cuando no puede ser así, si no hay equipo no hay liga, entonces nosotros entendemos que debe hacer una asociación de equipos como existe en todos los lugares y en todos los deportes que existen en liga profesionales. ¿Y dónde está el problema? ¿Dónde ve usted el problema de que sea imposible o al menos a día de hoy parece que los 10 equipos no se pongan de acuerdo? Yo sé lo de San Cristóbal es normal lo que San Cristóbal vaya y haga la guerra por su parte todos sabemos por qué y eso entra normal pero ¿y los otros nueve? Bueno, yo si hablo hablo sobre hablo especulando pero ya usted tiene su criterio y lo ha expresado San Cristóbal es una cosa yo entiendo que aquí hay equipos que están en la liga que quizá no merecían estar en la liga porque algunos no tenían condiciones no tenían la tradición del fútbol como es en otros lugares pero están entonces el problema yo lo veo en que quizá esta falta de unificación es porque hay algunos que quizá le han dado una participación al equipo y no se sienten con la fuerza suficiente de historia para estar haciendo reclamación no quiero mencionar nombres pero sabemos que es así y que hay equipos que no me voy a atrever a mencionar nombres el equipo de los delfines es un equipo con el mayor respeto que tenga su dirigente es un equipo itinerante donde cada partido se juega en un estadio diferente un estadio local para ellos diferente terreno diferente y ya sabemos la historia tres años en tres años creo que han ganado un partido sin embargo esa franquicia está ahí pero pasaría lo mismo con su Ibao Ibao tiene su franquicia pero la calidad futbolística que Santiago había tenido durante muchos años era muy cuestionable pero tiene su franquicia y lo que maneja la franquicia quizá nunca estuvieron ligados al fútbol tampoco entonces me imagino que no tendrán la fuerza suficiente o no quieren arriesgarse a estar haciendo reclamaciones porque quizá no tienen esa base ese fundamento de fútbol para hacer una reclamación con el mayor respeto que tengo para los dirigentes que conozco bien desde hace muchos años yo estoy de acuerdo contigo la verdad no me escucho no no yo tampoco Jordi no se te escucha Jordi parece ser que mi compañero yo quería decirle señor Bautista al hilo de todo lo que estamos mencionando porque claro aquí hay unos estamentos a los cuales ustedes han interpuesto ese recurso si vamos un poquito más allá ustedes extenderían esa demanda de recurso a nivel personal también o simplemente sería a nivel estatutario porque estamos hablando de que hay un comité de competición el cual está mal constituido porque ya las personas que lo forman están fuera de la legalidad ya que no son juristas y tendrían que serlos luego tenemos ese desmán que le hace a usted la LDF y la federación ustedes interpondrían también la demanda a los presidentes de la Fedofútbol y de la LDF se me cayó la llamada del señor Bautista Jordi tú estás por ahí yo sí estoy y estoy muy atento y el señor Bautista ha sido muy valiente sí 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 muy valiente me estáis oyendo porque además lo que ha dicho aunque incluso ha nombrado nombres es algo que pensamos sí 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 adelante me había escuchado la pregunta o no señor Bautista sí 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 escuché lo que me decía de si nosotros iríamos a actuar de manera directa o personal en la reclamación no no realmente nosotros no estamos actuando personal contra nadie estamos utilizando los estamentos pero no no personal contra nadie específicamente no estamos utilizando los estamentos que nos permiten los reglamentos y las leyes claro adelante Jordi y además señor Bautista porque ir personalmente contra alguien no tiene ningún sentido lo que hay que no no tiene no entender la la justicia la legalidad y sí realmente sí alguna entiendo entiendo claro es mi opinión personal en este momento es mi opinión personal en este momento pero me parece que es el sentir de la directiva que no andamos buscando asuntos personales con nadie sino de que se respeten los reglamentos que hemos acordado tanto la liga como los equipos porque es un asunto acordado la liga y los equipos esa es la situación que se respeten los acuerdos y los reglamentos nosotros por nuestra parte señor Bautista que sepa que nuestros micrófonos nuestro programa de televisión y bueno en global todo lo que engloba somos fútbol le toca a Moca mañana le tocará a Delfines pero nosotros siempre estamos al lado de que el fútbol crezca y de que el fútbol tire hacia adelante y apoyar a los clubes que al final nosotros somos los primeros que pensamos que sin ustedes aquí no existiría fútbol y sin afición no existirían ustedes coincidimos totalmente que le decía que coincidimos totalmente sin clubes y sin fanaticada no puede haber fútbol generalmente es así entonces muchísimas gracias por atendernos seguiremos de cerca y tienen todo nuestro apoyo y siempre que usted quiera o necesita o sea que usted está a su casa muchísimas gracias a ambos y siempre también a la disposición de dar las informaciones porque le estamos de una manera clara y transparente y frente al pueblo dominicano y ante todo en primer en primerísimo orden ante nuestra fanática del Moca FC ha sido un placer señor Bautista y muchísimas gracias ok buenas noches buenas noches buenas noches bueno bueno con todas las dificultades técnicas que hay en estos casos bueno ahí hemos tenido al señor José Bautista de Moca del gabinete jurídico que yo creo Jordi que nos ha explicado perfectamente la situación y la forma de actuar que está dentro vamos dentro de la lógica ha quedado todo clarísimo ha quedado todo clarísimo ha dicho verdades como puños y ha dicho cosas que a mí me encienden todas las alarmas como que les han dicho que hoy no pueden ir a la reunión de los miércoles a presentar un recurso esto es que esto es incalificable o sea se pueden calificar todas las palabras que me salen a voto pronto no las puedo decir por antena esto te lo digo yo esto es verdaderamente lamentable vergonzoso caciquista es de juzgado ¿quién se han pensado quién se han pensado que son? o sea ¿qué se creen que por esconder la cabeza debajo del hada y no te dejo venir a mi oficina hoy por la mañana pataleta de niño de colegio pues ahora para mañana se van a encontrar un acto de alguacil que todavía es peor señores no eso no quiere decir que en la República Dominicana todo significa en lugar de dar una carta por otro sistema que podría ser igualmente válido que se utilizan alguaciles que parece que te vayan a meter preso no van a meter nadie preso pero que se tenga que utilizar un acto de alguacil para que haya un reconocimiento porque no olvidemos una cosa a la que metes un alguacil por en medio ya hay una parte de la justicia que tú estás metiendo que la federación y el que tú no puedes ir pero como ellos se niegan a recibirte no te queda de otra que tener que actuar por el lado que has y el lado oficial en este país es el acto de alguacil con lo cual fíjate tú ya que tienes que molestar a un alguacil de los juzgados de la República Dominicana para tener que ir a una cosa que teóricamente ya no debe no debe ni pasar por ahí pero ¿por qué? por la mala práctica y la manera de funcionar la liga de fútbol o sea es gravísimo lo que has dicho en este aspecto en el aspecto de que no se les ha permitido ir a entregar una apelación y además en una es que tú quieras presentar una apelación y no te la dejen llevar pero sí sí y que no te reciben pero es que estamos hablando de un de un de unas reuniones que durante el último mes que ha sido cuando ha estallado todo el conflicto nada más se celebró un día el resto siempre salía algún acto del mochilas o un acto que el presidente de la LDF estaba en un medio de comunicación o otro de sus aledaños para explicar lo bonito y lo grande que es el fútbol dominicano y que Mariano Díaz está en el Marsella y que yo que sé que hay uno en tercera división en España que va a jugar y que su tío abuelo era dominicano y haciendo ese tipo de noticias bueno han intentado marear la perdiz hasta que claro ha reventado todo y cuidado que yo creo que estamos en el principio de la mecha porque cuando la bomba explote yo no sé lo que puede suceder aquí porque yo no sé cómo va a acabar esto tú sabes que antes cuando tú vas por un campo de mina hasta que llegas a la gorda te van explotando las chiquitas esto la traca ya ha empezado créeme la traca en el fútbol dominicano ya empezó esto no va a ser igual fíjate lo que ha dicho el señor Bautista que es Bauer ya se lo está planteando y no voy a decir yo otro equipo pero hay otro equipo que también se lo está planteando cuando equipos ya se plantean el continuar automáticamente empiezan a coger fuerzas liguitas con todos mis respetos que la federación no quiere avalar y hablo de la Liga Nacional Juvenil y hablo de la Liga de Kichota que va a empezar en septiembre una Liga Kichota que vamos a tener que seguir muy de cerca XL ¿no? porque esta ya no sube esta perdón la XJ es el Chagua vale vale no digo joder es que a lo mejor sale yo a lo mejor sale otra que no conozco ya sería la hostia no 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 vale vale la XL la XL perdón entonces la XL es una Liga donde van a estar jugando adultos gente de 22 23 24 25 29 años puede jugar todo el mundo entonces llega un momento que esto empezó a explotar ya está ya está tronando la caja ya se mueve y ya van tirándose los primeros cohetes ya se te va escapando el primer cohetito por algún lado esto va a explotar este año vamos a ver qué sucede si de verdad suspenden este fin de semana la la competición sería lo más lógico sería lo más lógico la Liga la Liga está está a tiempo a rectificar recuerden que la Liga acaba el 27 de agosto de aquí al 27 de agosto vamos a tener una jornada un fin de semana de descanso si fueran si fueran conscientes de lo que está sucediendo deberían parar por hacer el descanso ahora y resolver los temas abajo del ala como los avestruces o como los burros que agachan la cabeza y van para adelante y van para adelante no es momento de hacer esto si siguen en esa actitud de hacer como los burros que nos pueden y van tirando hacia adelante se van a encontrar con un muro que no lo van a poder salvar se van a encontrar Jordi parece estar tamudo parece estar tamudo todo lo que nos ha dicho el señor bautista vamos a estar muy atentos a la entrega de del acto de algo así y como siempre Y como no, en Somos Fútbol RD Radio Os vamos a estar trayendo La última hora de todo lo que suceda Porque podría ser Que se suspendiera este fin de semana Temporalmente la competición De la primera división Sería lo más lógico Pero bueno, lo veremos Si te parece Javier, hoy nos hemos extendido Casi media hora, lo dejamos aquí Mañana os volveremos a explicar Oye, cómprate un reloj Llevamos casi dos horas de programa Jefe Madre mía, y si me das una más, me quedo Lo dejamos aquí porque además Nos estamos soltando todas las normativas De programas de radio del mundo mundial Y vale que estemos En el mercado dominicano Pero intentemos saltarnos Además, pero Agradecer a esa amplísima Amplísima, amplísima audiencia Que se ha ido manteniendo Y no ha bajado el nivel Durante casi estas dos horas De programas Llevamos una hora Y cuarenta y nueve minutos En principio Hablemos un poquito Del fútbol del calcio Pero bueno Decíamos que teníamos El tiempo comprimido Como han visto ustedes Los hemos dilatado Y nos hemos ido casi bien A dos horas de programa Gracias, gracias Y un millón de gracias Por la atención Que han mantenido Durante todo el tiempo Que hemos estado Haciendo la línea Y a nuestro director Como siempre Jordi García Reciban un cordial saludo De este que les habló Aquí en las mandos Que a veces son complicados De llevar De la emisora Pero bueno Como siempre Es un placer Y mañana Recuerden A las 8 pm Aquí nos encontraremos En esta sintonía Somos Fútbol RD Radio Bye bye Hasta mañana Hasta mañana No es cosa de niños Ni es cosa de viejos El deporte rey Es corazón de obrero No es solo un balón Entre dos porterías Es una afición Que llora de alegría No queda obsoleto Desde la pangea De quien habrá sido Esta super idea 20 jugadores Con sus dos porteros Que algunos todavía Llaman arqueros El calor de la gente Impacienta El ambiente Que vital de negro Me gusta el fútbol Porque soy Dios en casa Por un día Sentadito en mi sofá Veo la Champions Y la Liga No quiero perderme nada Del domingo Y su jornada Ni mucho menos Un gol Siento en mi salón No preciso almohadilla Hoy lo veo en casa Con dos colegillas Uno trae bufandas Uno trae bufandas Y cuernos vikingos Y el otro se encarga De las cervecillas Recuerdo el primer día En que fui con mi padre Estaba el campo lleno Para desvirgarme Sentí por mi cuerpo Un dulce cosquilleo Cuando el fondo norte Gritaba el loeo El calor de la gente Impacienta El ambiente Que vital de negro Me gusta el fútbol Porque soy Dios en casa Por un día Sentadito en mi sofá Veo la Champions Y la Liga No quiero perderme nada Del domingo Y su jornada